RESTAURAMI POELITO que lugar hermosisimo los amos el pueblo contentisimo de estar aqui en su restaurante muchas gracias 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 los amos los amos del pueblo hoy 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 vamos en el tiempo en el Guilherm Bueno bien Música Y así la bailan, ay mis amigos, allá en Santiago, Ixtayucla Con los amos, los amos del pueblo Y así la bailan, ay mis amos del pueblo Música Y así la bailan, Michelle Alexis, y Natael, allá en la Ciudad de México Música 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 Música